¿Cuántas veces mi corazón quebrado de dolor, quebrado de angustia? Mas tú Jesús me abrazaste, me diste consuelo Te amo papá, papalito Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo No me importa donde vaya Nunca, nunca me desampare No me importa donde me encuentre Nunca, nunca me olvide Jesucristo poderoso Déjame acercarme a tu presencia Y contarte lo que estoy pasando Déjame llorar en tus brazos Porque solo tú entiendes Y me puedes consolar Mira al cielo Mira al cielo Tiene una voz de gratitud Porque sin ti nada soy Nada sería Tú has dado motivo y razón de vida Santo Jesucristo poderoso Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo No me importa donde vaya Nunca, nunca me desampare No me importa donde me encuentre Nunca, nunca me olvide Siempre adelante Cris Producciones Internacional Yo soy el victorioso Sí, señor Tú sabes lo que yo vivo 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 Tú sabes lo que yo vivo